Tres y la vaga Si entrego un beso Tres y la vaga Por los excesos Si estamos juntos ¿Qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas Cuando por fin Me das la espalda Pero sin jean? Si estamos juntos No me confundo No Seremos eternos Seremos infierno Seremos del fuego Seremos sosiego Seremos la bronca Del que resonga Por ser emoción El amor por canción Además conseguimos el proyecto De delegados en turnos Y que por primera vez en años Hablé medio ácido Por eso te Por eso te proponemos Que votes consejeros Que se la jueguen Para ir a las sesiones de consejo Y plantear los problemas Que hay en el colegio Como por ejemplo Los robos en el colegio El estado del natatorio De la fachada De los baños Y de la mar en coche Con una sonrisa Como quieras Má Má Que las minas puedan Mujeres Mujeres Pelotudo Que las mujeres Que las mujeres puedan usar Mácarones cortos Listo Preparados ya Que las mujeres puedan venir En short Mácarones cortos Mácarones cortos